Música Es que fue un casting hecho con mucha cautela, que cada una de las personas que estaba ahí estaba por algo, porque tiene el talento y porque lo iba a demostrar, entonces, la verdad, estoy feliz con todo. Te diría que todo el elenco, mira, estar con Tony Dalton, que me gustaron mucho sus escenas que vi ayer en la noche, Chemita, José María Torres, a quien conozco también desde chiquito, y verlo ahora siendo un personaje maduro, un personaje que sí le creo que esté enamorado de su esposa. Mira, me sorprendió mucho Alberto Mateo, Sergio Di Franco, porque uno lo ve en los comerciales de la mala suerte. Luego ya me di cuenta que era una ignorante yo, porque el señor tiene una carrera en teatro en España y es un gran actor. Me sorprendieron varios, varios, yo creo que el elenco, y aquí es un talento de Telemundo, del equipo de producción, que hizo un elenco donde cada personaje estaba muy bien trabajado, donde cada personaje y cada actor venía con una propuesta súper definida y súper interesante. Por ejemplo, Tony Dalton no tenía yo el placer de conocerlo, y creo que de la serie es de las personas que más me gustó cómo realizó su personaje. Tiene una capacidad, a mí me gusta lo que hace, vaya, lo veo como muy, él siempre es muy tranquilo y te responde muy abajo, mucha mirada, me impresionó mucho lo que hace, le admiro su trabajo, igual que Alberto Jiménez, el español, no tenía el gusto de conocerlo, me pareció excelente, excelente actor. Guillermo Quintanilla, que es un gran actor que conozco desde hace años, porque hacía películas también con mi papá, pero nunca había trabajado yo con él, y pues él es old school, como decimos, igual que yo, y esa disciplina se ve pocas veces, y bueno, Jorge Zabaleta también, y entiendo por qué es la estrella que es en Chile. Yo creo que el nivel que se logró aquí a nivel actoral fue importante, y yo en lo personal espero, espero desde mi humilde posición, haber cumplido y de haber logrado cumplir las expectativas que había sobre la historia, sobre el tema, sobre el tema actoral dentro de la historia. Y ya lo sé, el mundo está al revés.